y cómo están amigos espero que estén muy muy bien yo estoy bien estuve haciendo un vivo esto lo estoy grabando viernes pero ayer ayer estuve haciendo un vivo y se me cortó porque mi internet no está andando bien últimamente últimamente es últimamente entonces se me cortó me volví a conectar y se me cortó de nuevo y ya la segunda vez ni lo intenté porque no tenía sentido era tarde y aparte es como que te la bajo un montón venís arriba con el vivo interactuando con todos pasando un buen rato y bueno se cayó el internet y no se pudo hacer nada así que les pido disculpas obviamente es como que estaba fuera de mi alcance no podía hacer mucho de nada pero sí bueno me la bajó un montón porque estábamos escuchando unas cancioncitas ahí estamos pasando un buen rato así que disculpas a los que no llegué a reaccionar las canciones ahora tengo una reacción que me la recomendaron ya hace un tiempito de ajax y proc y follone tierra de bandidos se llama la canción no me acuerdo quién pero no la escuché la tenía ahí en la lista pero no la escuché para reaccionarla con ustedes así que primero voy a poner un beat ahí como para entrar en calor y después vamos a la reacción que tenemos preparada como que tiene una intro medio larguita al beat pero es un beatazo loco no 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 h bueno el beat es de guilty concias de de el disco de eminent del real Esnel Rashidy este es un featuring con doctor dr es un temazo pero que tenga ganas si los buscan como guilty conciente beat está vacío y si no el disco es un bombazo desde hace unos cuantos años 99 por ahí y es el primer disco de eminem bueno ahora vamos a lo que venimos ajax y prox ajax nunca a ver si lo estoy pronunciando bien ya lo ya es ajax y prox featuring foshone tierra de bandido esto desde el 2016 el 14 de abril 2016 así que ya hace ocho años y este dúo lo escuché un par de veces creo que tengo reacciones de ellos es de foshone por supuesto foshone me encanta y me gustan un montón ellos suenan durísimos durísimos vamos a chicar esto acá vamos a me parece me dejé demasiado chico ahí está bien y espero que les guste yo no la escuché para reaccionarla con ustedes bueno vamos a escuchar tierra de bandidos de ajax y prox corazones de aluminio solo rap serio lo fuerte del gremio necesita delitio de si arrancó recontra con todo ellos son de granada leí y son gemelos que flash de un hermano gemelos ya de por sí es un flash tener un hermano gemelo ni hablar trabajar o compartir algo tan lindo como la música con tu hermano gemelos no corazones de aluminio solo rap serio los fuertes del gremio necesita delitio de sirio con el panorama de nutrio muy vacío como echa el bahío el manifiesto doña milagros nunca pasó por el barrio puertos no hay bandera blanco el beat es pesadísimo y él tiene una voz pero de una potencia me cuesta obviamente no voy a mentir no sé cuál es ajax y cuál proc ustedes me dirán a mí personalmente me gusta mucho cuando quiebran la voz y porque denota no sé si sufrimiento pero sentimiento seguro entonces a por lo menos a mí mi experiencia personal hace que la canción me llegue más que me ría no guardaré silencio antes de desafiar lo que mi ser ansía mi fobia mi poco mi día maría persecutoria y esa claustrofobia fría desde tierras de oria cambio mi vía cambio mi historia mi forma de afrontar los días tú calla calla que vaya vaya bien mira forado viajan en coches blindados se meten rayas que van en nombre del estado y que las timi carayas que no quieren afrontar los días tú calla calla que vaya vaya bien mira forado viajan en coches blindados se meten rayas que van en nombre del estado y que las timi carayas que lo quieren imputar básicamente se están quejando de los políticos no entendí bien esa parte pero sí entiendo que es la protesta seguramente se meten rayas que van en nombre del estado y que las timi carayas que lo quieren imputar yo no me callo ni en la cárcel lo tengo con procone con follón y blasfem TNG ETS TNC pa' que se te cruce el cable pa' que recuperes la fe en el rap de antes altísima barra esa loco se te cruce el cable pa' que recuperes la fe en el rap de antes esa pausa que meten ahí está increíble pero entró asesinando follón y boludo escupo odio quemo tu podio no hay adversario creado en el barrio cantando como un canario con una copa del ario y un cigarrito en el labio vivo la vida que quiero y por nada el mundo la cambio dólares mentales en mi tarro música de negros en mi carro le pollen a los guarros huecos estamos en la calle despierto más underground que un muerto esto es música pa' perros sin bozales más underground que un muerto por favor estamos en la calle despierto más underground que un muerto esto es música pa' perros sin bozales ladrando lo que sale por todas las calles del mundo sonando criminales vamos a la guerra este es un loco hermoso este es un loco hermoso si hay un muro en el camino primo lo derrumbo hayas pro follón y punto siempre hay uno más chungo que tú más malo que tú sin modal aquí te clavan la cruz respeto y actitud pa' mi gente del gueto tus problemas son los míos hermano yo me comprometo mi gente es mi amuleto tienes fe así vine al mundo y así me moriré honor y lealtad pa' la gente de verdad seguiremos en la guerra nunca nos van a parar boludo está re contestatario acá así vine al mundo y así me moriré honor y lealtad pa' la gente de verdad seguiremos en la guerra nunca nos van a parar me pongo la capucha le di me hecha todo en marcha son cuatro millas me quito la malla abro la cancela y maúlla esta noche no hay patrullas se están comiendo trucha luego follan hay una raya gasolina echo la feria no hay huellas te lo estoy pintando como voy a la luna está llena el loco el beat está sonando de fondo con unos sonidos así medio tenebrosos que están rompiendo todo ese beat echo la feria no hay huellas te lo estoy pintando como voy a la luna está llena si no canto yo ella no calla esta es la raya yo estoy en racha a ti te follan ole yo se que jode que duele pongo DTS DNC la mierda que vale salgo de la esquina cruzo el puente no es tarde el mapa en la mente me se la calle los radares siempre se repiten hardcore reptiles raptor pintando con camfor quieren jodernos como el copton claro que yo no doy dinero yo soy del agujero no paro por madero estupo puro te pino cuando paro mis letras son disparos así que tos al suelo a poner el culo boludo no bajan a un cambio ninguno de los tres al andaluz tierra de bandido el sur jodido desde que eran críos solo pienso matales orale están hechos en serie a serie y yo muy loco tú muy puta falta poco van de ruta son los jacos y se ocupan de lo que tengan café yo muy puto tú muy loco casi lo ocupan son los putos no preocupa que es lo que pueden perder que quiere ser DNC que quiere ser DNC solo tres bandidos pero hacemos mucho ruido bueno eso fue tierra de bandidos ajax y proc featuring foyone la verdad me gustó un montón gracias al que me lo recomendó no me acuerdo puntualmente que me lo recomendó pero lo tenía en la lista así que uno de ustedes me recomendó esta canción y me gustó un montón me pareció que el último no sé cuál es ajax y cuál es proc pero el último tenía una voz como más relajada el primero y foyone entraron así palo y palo y era todo palo y palo y eso eso me gustó un montón la última parte es como que me bajó un poco pero la canción en líneas generales me gustó me pareció buena canción y buena colaboración me parece que hubo buena química el beat era una completa locura así que nada amigos espero que les haya gustado el contenido siganme dejando ahí ahí abajo recomendaciones que estoy leyendo todo todo lo agrego a la lista con tiempo voy a la idea es hacer absolutamente todo lo que ustedes me recomienden y bueno espero que les haya gustado ya saben si les gusta el contenido se suscriben le dan like activan las notificaciones miren mis videos vengo trabajando en algo y no me lo pude limpiar del todo lo ven lo ven lo ven déjenme recomendaciones ahí abajo que por ahí el próximo la próxima reacción es una recomendación tuya brother así que sin más amigos les mando un abrazo gigante a todos y nos vemos la próxima amiguitos hasta luego y luego y luego y luego y luego y luego